Carlos Castillo, en el pequeño municipio donde vive en Cuauhtla, Morelos, el hospital general se afectó desde el temblor. Lo tiraron todo y aún no termina de construirlo. Ante este caso, el presidente municipal, Benito Camelo, no responde nada ante el pánico que tiene la gente. ¿Sí? Bueno. Pues yo sé dónde, no veo el de albur. ¿Dónde está? ¿No? ¿Benito Camelo? ¿Qué? ¿Cuál es el albur? ¡Ah, chingos! Aquí los sí se pasaron de mamelas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. ¡Ah, chingos! Gracias por ver el video.